¿Qué preferís? ¿Que os pillen las cámaras de los paparazzis haciendo caca en el Teide y salgan las fotos? ¿O que os pillen saliendo de la casa de vuestro ex con la bragueta bajada? A mí lo de mi ex. A mí lo de mi ex. Vamos, me la toca... Yo caca en el Teide. ¿Por qué? Pues porque si a mí me pillan ahora mismo saliendo de casa de mi ex con la bragueta bajada, a mí me cae la bebida. A ver, también depende de qué es. Te puede liar parda, también te digo. Depende de casa de qué es. No creo que me invite a su casa. Está bien, eh, dicho esto, eh, hombre, no, yo con la bragueta bajada siempre tengo algo que decir y aparte mi pareja confía muchísimo en mí, soy una tía muy legal. Aunque salgan titulares. Aunque salga lo que salga. Yo paso de titulares, la gente es muy pesada. Sí, sí, sí. Yo tengo lo más importante que se llama credibilidad. Correcto. Muy bien. Bien dicho, Reina. ¡Olelu! ¡Olelu! Otra cosa no, pero eso me lo ha ganado. Pues yo también la tengo, ya no quiero hacer una caca en el Teide. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh!